20. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Entonces me quedé en la show por parte del Cristo aquí. Ayer habéis quedado en el programa nuevo, de que algo ya se dice ahí, ya lo ojimos, de las que algo ocurrió, pero lo iné a la, en la, en la que conversas de mi visita aquí. Ahí te lo haces con el ojimos, de los bodís, te bailarás a maravilloso. Ahí me mangle más, me mangle a ser te convencís, de la época que llegué en la show, o narodo que dikele a mi ayer, o Caco Franqui, conté solamente Caco Franqui. Cáceresime, cáceresim tú mochón magekana. Te leesú que ya es la show, don narodo que dikele a mi por Facebook, por YouTube. Bien, da su me ya es la show, con godi dikele a mi a caná, pel redes sociales. Hay mochazca dia, orale deblejo te alpesabogende, o suntomole Christosco. Te arecel ca chichera, pechi familia, pechonarodo, ca y asuneza, y dikeza mecanande, cada momento. Te albahtarotumar o verso nevo, hay cada vez, te perdiolzatumaregindurian, conforme a la voluntad del Señor. Me naixiu, pala cada oportunidad, ca y deramodela jes, hay, mangle más, te rugib tu mensa, andeg minuto. Te albahtarotumar, naixistukhe, pala cada do programa, naixistukhe pala katalajene, pala cada sala. Hay pa sogo di manu, Señor, que hay a caná, so diape, vai maipalal, tolpe te dikele, so si te habel grabado. Señor, ayes mangas, ande chiri presencia, te kerjolpe sogo dikeras, mangas, Señor, chosunto duho, te dirigilame, ande so ako jela, sogo dikeras, Padre Santo, hay tra de Señor, shiborba, tra de Señor, ayes te asunaja, cacho glaso, ayes Señor, mangas, amarogullimos, te adesel, cacho trono, Señor de la gracia, te engrace, cofrenda agradable, a Jehová, Padre Santo, amele plal, kaisama, kanaka, tsechidine, te sae abel tú, que Señor, de agrado, Padre, so desame tú, ame tú, que anas palpale, Señor, cacho altar, en el nombre de Jesús, amén. Son tu últimos del saboén. Amén. No es tú que, Caco Frankie, me manda más víctima del Pastor Ojovit, y te saí, el pecado de la canción de Narodógen de Kelame. Contece en amén, Pastor. Amén, amén, Gigi. O del te son solto, tú, hay saca dos grupos de Zoom, te habel, te habel, te la radle, Christosco. Hay penasca de, ya albaxtalí, e pervo, lúyale, berseski, cadona, chinaí, lo pervo, curcó, cataró, vers, duimi, hay pistayek, hay penas, te habel, tu menge, bachtaló, y anel, tu menge, budzor, budbach, budzastimós, te dikelo del petumende, dio pralanda rayo, hay, te del, tu meso, ande, tu maru, ilotro bull, cadó, vers, te habel, tu menge, baró, baró, son, somos, ando anau, amare, Christosco. Mogodad, mogodel, caizán, ande, chocheri, bariardo, hay, lobo, dimete, abel, chosucara, anau, hay, godi, dikelo, me, youtube, congodi, dikelo, me, facebook, hay, sa, o, caizán, chidineanda, ande, tan, catián, de caracas, venezuela, devla, me, jovi, señor, trada, bar, zora, sastimo, samare, pralengue, samara, compaña, samedebla, catarca, docho, gona, sualimos, devla, de suchares, gona, sualimos, devla, ingresles, dur, andel, andel, bag, devla, tename, avel, lancho, de contagio, señor, no, te, avel, liberación, ando, du, mi, aipistayek, ando, anaba, mare, cristo, co, tra, as, bud, bar, bus, sastimo, samare, pralengue, ay, mangas, denacaben, mayangley, congodia, sunela, me, congodia, dike, la, menacaben, mayangley, que, ariat, seame, griat, bari, e, griat, gujimas, kimangas, delas, o, per, boluja, le, curques, comangas, delala, ando, gujimos, e, la, ma, importante, le, disipuluria, diclegio, cristo, sastarela, cal, le, prosurria, justiavelas, le, mulen, sastarela, le, bangen, a, bon, si, pendeles, que, cristo, si, chara, metu, se, rabas, mulen, si, chara, metu, sastarela, le, bangen, si, chara, metu, pirazo, pral, papai, bon, pendeles, que, maestro, enséñanos, a, orar, bon, pendeles, que, raya, si, cavame, te, gujiz, sostar, que, bon, cabelala, ando, gujimos, ay, canavou, na cabelas, cadichibriame, ando, gujimos, ferdi, pasolas, pasamulou, ao mulou, ustelas, ferdi, pasolas, pasanasualo, ao nasualo, sastiolas, ferdi, pasolas, pasai, maria, a, le, machiavenas, corcoho, ay, te, ganatrobulas, pirelas, vio, pral, papai, amén, entonces, mangau, te, penau, casale, cristiano, casale, cristiano, y, asunename, o, del, te, son, soltume, numateala, manguen, te, prenganen, so, si, puteari, ale, debleski, trubulamete, gujiz, so, mai, bud, gujiza, mai, bud, puteari, ale, debleski, si, te, abel, pecho, traio, o, del, te, soltume, sabogen, amén, estu, que, pastor, jovi, me, manguen, mas, pero, Sergio, te, puteari, ameng, o, servizio, di, a, da, chine, con, o, mojimos, contesta, amén, Sergio, asunen, es, ma, go, c, e, amén, bien, son, todo, timo, del, sabogen, ganado, que, gade, presencia, de, leski, catela, hay, siete, alegria, de, cambio, sentivo, sentivo, atmosfera, uno, al, cinco, y, me, llevó, luego, a la puerta, a la puerta, que, mira, salió oriente, y, aquí, la gloria de Dios, de Israel, que, venía del oriente, y, su sonido, era, como, el sonido, de, muchas aguas, y, la tierra, resplandecía, a causa de su gloria, y, la gloria, de Jehová, entró en la casa, por la vía de la puerta, que, daba al oriente, y, me, lanzó el espíritu, me, llevó al atrio interior, y, aquí, que, la gloria de Jehová, llenó la casa, ya, esa, ya, me, te, me, te, 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 a la puerta, que, mira hacia el oriente, ya, te, te, y, la tierra, se, resplandecía, a causa de su gloria, y, en eso, se, resplandecer, distilar luz, que, cada día, peli, gloria, el de Blesky, en el que, ya, sopa, cada día, peli, gloria, el de Blesky, en el que, tan, te, resplandecilas, hay, por mi, penel, y, por la vía de la puerta, asum, varias opuguinas, del Duma, para Cristo, del Duma, para Cristo, para Chable, de Blesco, filtro, dedicas de gloria, el de Blesky, a Jesucristo, Jesús, y, por la vía de la puerta, entró la gloria de Jehová, y, llenaba la casa, pero, ya, en el que, era, benfasis, resplandecía, que, de la sangre, parque, eléctrico, y, la tierra, resplandecía, che, gloria, di, se, que, también, ta, imaginil, pe, que, penel, que, que, resplandecilas, que, epulias, color, me, mangau, te, di, les, bonzas, and, de, briamia, de, cautiverio, a, canabela, eléctrico, con, manco, con, cacoguindo, camantempe, sis, gujimas, señora, jes, sabau, ay, bendecil, chuan, da, gloria, chanabeza, na, isto, que, andachi, presencia, na, isto, que, andachi, gloria, ay, jes, gujima, que, la gloria de jehova, entre, y, en, la casa, oh, da, pocheri, da, un, pocheri, de, andré, hay, pagado un protocolo, pagado un programa, acara, tu, espíritu santo, oh, gloria, chanabeza, que, na, isto, que, andachi, presencia, oh, y, de, repente, entró la gloria de jehova a la casa, y, llenó el templo, ay, me, guchima, cati, a, te, la, canate a vela y te perdiol, chigloria, te perdiol, chigloria, oh, clamir por el dios vivo, llenés que con 2021, centibre, espeso de gloria, llenés o si te transforme, la maracompañada, marena, dos, llenés o si te pagué, la gloria del señor, ay, llenés, clamir por la gloria, oh, gloria, 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 chanabeza, que, na, isto, que, na, isto, que, espíritu santo, mis, quizá, oleo, control, paso, carincamente, dios, oh, clamir por el dios vivo, clamir por el dios vivo, na, isto, na, isto, que, porque, si presencia, sastiarel, si presencia, yertil, si presencia, neviarel, coseca, ysan, mangau, te llenisto, andai presencia del señor, y la gloria de Jehová, entró por la vía de la puerta, llenés, a vocio filtro, dedicas, gloria al de Vlesky, llenés, a vocio filtro, te das, andrán de presencia al de Vlesky, la puerta, o Jesús mismo, ay, de palaca, comandau, cristo, ayes, ay, da, putera, me ayudar, que hay gloria, me dedicas, y la gloria de Jehová, llenaba la casa, ay, ya, eso, penel, manglar, lo mismo, ese, que, pere, la, río, andacodoker, ay, congodi, de las, andecodorrio, le las, astimó, de las, debimos, de las, traigo, ya, porque todo el que entraba en este río, cobraba vida, ayes, abas, ando, río del Señor, pero ya en eso tu multe seguís, y el que la por la puerta, se atar, si te dijiste, penel, que por el oriente venía la gloria de Jehová, ayes, mangau, tebla, chigloria, te pere, chigloria, te pere, el inundizar, aves, pagaba un protocolo, pagaba un programa, espíritu de Dios, gloria, echa una vez, te pere, no es tu que, debla, mangle más, echa una vez, y la meca, y le asa, te tono, y le iba, y bares, debla, no es tu que, no es tu que, no es tu que, que, si presencia, sastiare, si presencia, yertil, gloria, acha una vez, porque para siempre, para siempre, dura tu misericordia, espíritu de Dios, leo, contro, leo, chá, diga, gana, gata, y presencia, de la presencia, y fulistía, gata, o del misquil, hay cosas que, si mangas, a ganar tu, para chiquitición, si mangas, tu, para asociar, de hecho, y lo, ya no es, se que, mangla, tu, bruto, y a ver, la presencia, y a la presencia, a ver, ya no es, para sí, para eso, para eso, para eso, para eso, para eso, y transformación, hoy, la gloria de Jehová, entró, y llenaba la casa, la gloria de Jehová, entró, y llenaba la casa, y llenaba la casa, y llenaba la casa, y de atrás, la gloria de Jehová, dedicé a la madre de Jehová, dedicé a Venezuela, a México, a la Antina, a México, a la Nintendo, a lososos, a los sábamos, a los sábamos, y llenaba la casa, Oh, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, 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 gloria, gloria. Amén. 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 No es que Pastor Sivis nos abierta. Por favor, si nos encontramos en el Padre. En el Padre. Gracias. 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 Vamos a pasar inmediatamente a Pastor Jovi. amén aleluya variarás fanab de la luz budista prisma y su señor señor angla chuanam señor bien que hay siendo chérez de la vida el caixi pepúa y el caixi del arte la ipu de bladén changa angla tú te hay lobo dicho anau señor ve ayes de la fecha anguende ando junto a noche ya vez cole cristos co abar de blat de manga o misericordia señor saco nasuales que señor con god y abel a názual o de bla de kobe 19 señor que abensas o budismo temo godad ando junto a noche ya vez cole cristos co con god y abel a názual o de diabetes señor con god y abel a názual o de presión alta señor con god y abel a názual o de cáncer padre celestial con god y abel a les problema coca longos señor con god y abel a les duc dandengui señor de abel sasto han de cheven y mogodad allí es manga de visitar de dios de la casa cotera de la casa con familia casuaco home casuaco etnia mogodad allí es manga de la de di que señor el manu de la caixi aislado ya señor atas o god y comunidad señor el manu sky si corpogo allí es manga tutar de la de di que espel panda de de la de di que espel chogo g de blight de di que espel barbalé mogodad que bien barbalés a y biel chogo gastro bulles o del mogodal a 10 jesucristo chávez de blanco ya casuaco espita ya casuaco quirófano señor ya casuaco enfermería señor hay le duc panas palo señor sastián le votar su acotucado de la que abel sasto han de cheven y señor de blanca natu cala me ovas va educar a me o pungo señor llenas de piaz de rosca señor pero sí put manu de blanca el chileo duca un lengu y los señor lenguial más señor hay palas heridas del alma señor naya me analgésico padre celestial palas heridas del alma se hame chivor bay google y el así señor hay codia borba de estrada la pesa el manu de blanca y dijename por facebook el que dijename señor o youtube mogodad pel redes sociales señor hay pesámaro grupo señora y sale en buen torno familiar padre celestial pungo de abel a naso a lo tratas de palabra de sanidad señor el palabra de victoria el palabra de liberación mogodad han liberación de blapé venezuela padre liberizar en venezuela catalefarmicha de blanco a la noche ya ves con le cristos como godad allí esa mesa arcanguería de blaón la y señor bolas ame tú te canxi tú te volves tu carincamente señor allí es di caspe tú te señor canxi tú te dijespe amende señor allí es jujíspe tú te señor cancha maripeticiones te avena zunde anglacho altar señor cacalana y borbi su que señor cacalas y borbi de liberación borbi de sanidad señor cadojo jimón señor a los sumos sacerdotes señor de las andes y presencia con el pectoral señor a ingresar desde su duvita de pesco y lo de la y todas las andes y presencia señor cardia me ayer señor sabita como y señor caipiraba hablan de mojo y lo padre celestial allí es señor me cabla pecho alta de vida o maíz señor tesuntos amare gomén de la tesuntos lecho hoguete de blan de barbalén es un tos cucula manusca y prín janento y tesuntos cucula manusca y chibri en janento tisa y prín janento saramparato sargas da sales que pitori al día con la lumia que señor o tus mano naso naso ardias a la lumia señor con cada ocho gonas o limos de blanca y buchol kobe 19 señor no mató de blasano trab de blas sala lumia co señor tusano oxígeno tusano ápuro tusano trae o señor a 10 mangas de blate di que es pelumia maeg data señor conchiri dragostía conchiri amnimos de blac desastres alemanus en avena o avena gallé avena calé vaya vena parné señor en tu chica eres excepción de personas señor mangao señor en especial palmanus casi corco o de blacaya bena señor and de llegue quirófano hay avena de exhala post operatoria señor mangao tú te tengo vas te di que es pelen de señor mangao te di que es pelspite y señor sala caraca que es a la lumia que el mexico es que señor que hay corte avena que yo gané despita señor hay avena ducade señor hay avena naso alé señor mangas y misericordia padre celestial hay cada señor sargo y sardiam desastres cada agujiz de blac desastres vilengui alma adiago gis de blavite prín janento señor trá de señor profetas trá de maestros trá de señor evangelistas tengren chivorba señor andes a ilumia padre celestial porque chivorba se ocho mango señor chivorba se o pai o juvindó mogo del chivorba señor si uxalín kukules que caixi chinuime señor chivorba si mango lebo chivorba si paile trusales que señor vediaria kukules que devla caixiando tuñarico allí señor mangas tutar señor de resplandecil devla chifat apiamente gugisard en andoan a un santo hay baró andoan a oma y google o a oma y la choca existil pelumia les guanavs y jesucristo de nazaret son chomea y variar dote a veloan hable de blesco más cara mari compaña como ahí amén pastor jovi es un salto del palombo jimón que crean de bendición si a mí pachau que es algo manuscabela no sólo actualmente si se está cuando no le gustó en maglia de majatáro pastor o saqueano a mente san amén 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 muge plana y saraka pastores pastores tibica pastor jovi casales clark casales líderes catarca do zoom catarca día cangerí online amena y si sarak casales siervuria cal salmistas cal adoradores adó a emangados un sonoles de blejo adonado a maricristos amén 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 ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete! no masaco jela que quedas a donde voy el deblez que me pacheo que es el de confluto ordeara casmo milagros ordeara casa del menta ordeara casa ojujimos ordeara casa y presencia el deblez que sumender por dos mis tiempos el mangle masacana cataró macho ser san mancho su infarto de él amén tazán el mangle masacana cataró macho que durza mi hija sobre esta, nadie se han pasado, nadie se han pasado, nadie se han pasado, nadie se han pasado. Hay siempre, estamos en el charde que Martínez, Burkó, ya se han pasado, pero que hasta están, está con el éxito como su nivel de la muerte, hay con su entorno, ya mi guri, ya no hay que ser fuente, ya están orgullosos, no hay que decir que Jesús, para la que Dios es un, para la que Dios es un, para la que Dios es un, para el que Dios es un, para el que Dios es un programa, para el pastor Ojoviu, Jesús. Vamos a decir, que atrasen a su ales, Señor, que tú, ante qué hablas de COVID, porque, ya naz que, ayer, yela, señor, y barrey, y le, y la, y la, y la, y la familia es Kerele, manda tú, Jesús, es un, y la, y la, y la, y la, y la, y la, y el, y la, 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 Latinoamérica, América y París, señor. La conas o alimos, señor. Jalable escuchar a Tesa, señor. De una magia existir, señor. Recuerdo 2021, señor. Ay, mangao, señor. Pasar el cumpleaños, como hay, señor. De haber más chidinía y de haber de camela que llegue a Sabres, señor. Ay, sí, de abajo chidiné siempre. Tuza. Anichiro, anau, señor. Man, leen tu tal. Ay, nice to menge. Amén. Son chultos del macho. Dragón, en el sanamento. Particamente, dragón, en el que buscís. Ay, de haber seguido morir. Cada día, tu me gusta. Odele, si estaremos en el que buscamos aquí. Ay, de Mangao, de Oterrible. Ay, te quiero comentar en mi ángel. Amén. Macho, no yo bien. Yo tengo que interrumpir. No yo bien, saludito, tratado de que baj, zora y sastimos. Tú sano, macho, que volvamos a ordear de Venezuela, ¿no? Tú sano, pastor, ¿eh? Son solto, Cristo. Bendecito del del mundo. Vriame, a chida, tú, ma tú, santa. Acorda de interrumpir el programa. Te saludo. Te ven, a tu que feliz año nuevo. A ordele, te son solto. Amén, pastor. Al canal, hago el teléfono. Gatralo, David. Y, cara, tú comuniques. Bendiciones, macho. Tú, que estás familiar. Amén, pastor. Amén. Hablando de David, David, amén, tú, santo. Amén, chau, gale. Dragici, te... Saibu, le restiga... O volumen que te leo, y te leo, y te leo, que orde si me llegue, fondo musical. Hay chachés. Al erabe presencia, le debles que máscara mende. Al erabe dujo, le debles que me esquilpe, máscara mende. Hay... Penalto, me llena. Desarcía mi intimidad, le debles que... Dicado, vas, le debles que... Dicado, vas, le debles que... Mande borba... Dicado, vas, le debles que... De morir familia... Dicado, vas, le debles que... Bimmonetariamente... Hay... Me penalto, me llena. Nae ver dron. De fer de dron. Otraio, el chachimos que... Y el cristo. Hay palo, penalto, me gué. La única conexión... Entre amea y el cristo, a lo de la edad... Seu gujimos. So, mai bud gujisa... Mai bud, si te vela me comunión, la deblesa. Daniel 9, 18. Préstanos oído, Dios nuestro. Abre los ojos... Y mira nuestra... Desolación... Y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacer de estas peticiones... No apelamos a nuestra rectitud... Sino a tu gran misericordia. Amarí versión de Reina Valérez... Hacienda Mochol... Inclina, oh Dios mío... Tu oído... Y oye... Abre tus ojos... Y mira nuestras desolaciones... Y a la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti... Confiando en nuestras justicias... Sino en tus misericordias... Sino en tus muchas misericordias. A ti... Mudándome... Cambiando... Mi ser... Espíritu de Dios... Muévete en este lugar, Padre. Leo control, Padre Celestial. Esuaco yekandamendem rodel. Esuaco yekandachashabem rodel. Deblayesa vas rendido, sumiado, Señor. Postrado ante ti, Rey. Como Rey todopoderoso. Como Dios. Como príncipe de paz. Como el gran yo soy. Abastute, Señor. Temangastuter, Señor. Inclina a nosotros tu oído, Señor. Ayasunga dohujimoske, kerasu. Deblachabastemangastutaru. Chabastemangastutarsunakai, Señor. Abastemangastutar. Temangas misericordia, Señor. Misericordia para tu pueblo, Señor. Misericordia para tus hijos, Señor. Deblachabastemangastu. Mourogudimosi desart. Aviliam palpalende. Mourotraio, si, Señor. Debrinchareltonarodo, Señor. Odolaternes, Señor. Queisiturierde pa chodrom, raya deula. Ayyanem patute, Señor. De tosan de lenguilo inquietud, raya deula. Tu janés consi, Señor. Lejeneca y pa bombando hilo, Señor. Caname ya va de davduma lenza, Señor. Te nadiquen, mamán, Señor. Te diquen tutut en demanda, Señor. Ay, te pagujan, Señor. Te bolden palpule pechodrom, Señor. Te avengue instrumento útil, Señor. Ande chevas. Vujima patute pa humanidad, Señor. Debla descontrolada y desenfrenada ilumia, Señor. Ando bezer, Señor. Gujaradel engeyacá, Señor. Ay, te llanen, sabocio drom, sabocio chachimó, sabocio traio, Señor. Debla a tu diana me cheye que chaves poco d'otruzul, Señor. Numa kónik, Señor, te primil, raya. Debla leco de avenda pa lengeyacá, Señor. Dezay, priminche chavesle, Cristo, Señor. Debla ya que ya le harás a me. O dujo que ya le harás a me. Presencia que ya le harás a me, Señor. Que le haré en la viva, en la vodela. Debla a chi mangab de jasá vulkónik, Señor. Mangab saúga teresaz que hayek arrepentimiento digno, Señor. Ay, teresazek ye, Señor. A la salvación, raya, debla. Mis quizáos un dodojo le doblezgo. Debla a su godi ministerio sicarca representado, Señor. Mangaste a vele doble unción, Señor, tanto en la palabra como en la oración, Señor. Debla, dame palabra revelada. Dame palabra fresca, Señor. Te compartís la narodosa. Te compartís la genenta. Te compartís la peyanza, Señor. El chavorenta, Señor. Debla a tu borba revelada. Borba fresca, Señor. Andel muy agatale pastores, Señor. Catale líderes, catale profetas, Señor. Debla a tu jiline vi andel jilabatarongo muy, Señor. Me he hecho en el tú, pero me le hable presencia en el deblezgo y catale más caramente. O del misquilpe con pesquedones. O del misquilpe, o dejo misquilpe más caramente. Te mangue añe don que te o del, to'vaseleles, co'cochelo. Mangues o don de las lenguas. Leles, co'cochelo. Ucizables, tirosis. Mangues o don, te interpretís la lengua. Leles, co'cochelo, adheso del deblezgo. Mangues o don de la sanidad. Leles, que adheso del deblezgo. Osunto ducho pirabelpe mascar tucco, co'ce que hay san. Hay tolan la tutel dones. Leles, que tú son chav de un lesgo. Hay say que eres bucípe, co' tu la dones. Chiresi. Ucizable. Namedu disarcatro del, co'delchido del tutar. Presenza le deblezgo y cacela, misquil, pesasquerel, buzarel, cosel, liberil. Obre mí, mudándome. Cambiando mi ser. Cambiando. Un saludo. Obre mí, mudándome. Cambiando. Obre mí, mudándome. Mis... Fringa, voce que hay san. Poder cho' micrófono. Hay co'ec mismo dujo. A ver no budez le deblez. A ver barriar le deblez. Con janela de del duman del shibat. Del duman del shibat. O del cacelo. Mascaramente. Misquil, pes. Amén. 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 Cuando la vórmica y tu manguéste a su nes, anda maromuy, Señor. Mangacho junto, dujo, debo le te manifestir, porque na máscara mente, Señor, anda su acogeno, Señor. Quiero te tributir, mordad, mordé, lacaná, Señor. Me insisto que, Señor, anda a ti presencia, baró, santu, oh, rababada, cenderos, y madará, gracias, Señor. Daste gloria, daste honra, mordad, mordé. Ando junto a noche, sabés con Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Sangle, digí. Amén. George, ¿cótesan? George González. A su nombre, digí. Amén. Canamanguesa. Señor, daste gloria, daste honra, Padre, Señor, daste el avance, Señor. No existo que negra coges, Padre, que le ardíamos de tu presencia, ser mis que salí, Padre, Señor. Señor, me desce, abauta, mangao, Señor, no me abauta, no existo, anda sal, creo que es amcate, Padre, Señor. Anda madre trae, ori, Señor, anda madre familia, anda madre gladi, te atingui, penamca de ya. No existo que, para que mis tosam, que dichiam, chau, vaspe a mente, Padre, Señor. No existo que, Señor, anda sal, norodo, que le anzama, Señor. Anda sal, norodo, pero también esas manos que hay en su aire, que hay sal, para leer, pero tú, todo y ancho vas, en cada diante, Padre, Señor. Darte y gloria, Señor, darte honra, no existo que no estamos hoy, Señor. No existo que para que chiquitle, mojave, Señor. No existo que para que chiquitle, moteliar, Padre, Señor. Tú que ya el sea y gloria, sea y honra, y sea la alabanza, Padre, Señor. Glorifique y sal, Jesús. Glorifique y sal, Jesús. Gracias, papá. No existo que se tiene un honor que sí que te, Padre, en la lengua de la familia, Padre, en la lengua de la traje. Tú ya no es algo y que se te pulsa bien, Padre, Señor. Me chiquitle a tus vulcanicas. Tú ya no es, Padre, Señor. Suplizar tu lengua de necesidades, Padre. Suplizar tu lengua de iles, Señor. Señor, con el Señor de la Espíritu, Padre, Señor, me chiquitle, que te pude más, Señor, te sastión. Ey, me llena aunque tú se estrés, Señor, me llena aunque tú crees. Pero me mangao te la fértil en el milagro, Padre, te vuelve en que ves que trae, Uri, Señor. Me mangao te ver transformación, Padre. Te envuelve en pectú, Padre, te envuelve que tú se estar bien, Señor. Señor, te envuelve en que chapa o te servindo, Señor. Gracias, Padre, gracias. Me es cierto que no hay que clámanos que se ordez en lo que quieren en el programa, Padre, Señor. Ay, tú, tienes en el chile borba que si en lo poco me fuiste fiel sobre lo mucho te pondré. Me pachau todo. Ay, declaríu todo divano pelende, Padre, Señor. Gracias, Señor. Tú que ya el salió, gloria, salió, ahí sale el avance, Padre, Señor. Acá no mangao bien de voz de Tino, señora, que nadie te mangao, Señor, que no mangao, pero mangao. Manga en voz de Tino, fresco del cielo por sacro de o Frinca, o Sacchiano, Padre, o Stevie, Señor, por Joey, por Frankie, por Gigi, Padre, con cualquier bela André, por Marchand a Perú, pero ha bien de un cielo fresco, Padre.